Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies Heroes Continuamos exactamente por donde dejamos en un nuevo episodio Y vamos a ver que es lo que nos depara este episodio de hoy Que bueno, si tenemos en cuenta los anteriores va a ser bastante interesante desde luego Vamos con la campaña de los zombies, por supuesto ya sabéis, capítulo 8, el capitán combustible juega 3 flores Y de hecho, no nos vamos a enfrentar a él Vamos a ir un poquito con... No sé quién me va a tocar Voy a jugar otra vez con Profesor Tormenta Cerebral, yo creo Porque no sé quién me va a tocar Rosa Rosa de mis sabores Vale Bueno, voy a jugar Bueno, voy a intentar jugar hiperconcentrado Porque si no esto es un despiporre Vale, esto me gusta más Por lo menos puedo hacer algo en cada una Pero no voy a lanzar Voy a lanzar el truco Es que es un bastardo esto que es Es el AKBS, lo voy a poner ahí Bueno, una fío Tres puntitos de daño que le vamos a hacer, eh No está absolutamente nada mal, la verdad Hombre, voy a poner este, sinceramente Quiero forzarle a que haga algo Vale Bueno, se quiere cargar a esa Lo bueno es que la otra va a aumentar el poder Eso es lo requete bueno Sinceramente Lo que más me preocupa a mí de estos niveles Es cuando tienen el escudo Es lo que más, te lo juro Me raya Es que, pero... Pero una cosa malísima, tío Te lo digo en serio, eh Una cosa mala, tío Pues lo tengo muy claro Vas a utilizar tú tu ataque Va a aumentar el poder del otro El problema, pues que sabes lo que va a pasar, ¿no? Que ese escudito va a subir muy ricamente Se lo guarda Vale Te voy a empezar a lanzar morralla Pero morralla, eh O sea No voy a gastar todo O tiene un área Que es bastante probable Transformar a alguien en cabra Que seguramente transforma el 5-3 Bueno, ha utilizado absolutamente todo O sea, no se ha dejado... Terrible eso Eso es terrible Lo que acaba de suceder Porque esta solo Es cuando juegues una mascota Yo he tenido la grandísima suerte, tío Que... Que auténtica... Buah, que bastardo, colega Voy a intentar hacerle un poquito de snowball Voy a intentarlo, ¿vale? Intentarlo Porque ahora va a empezar ella a atacar Como si no hubiese un auténtico mañana Yo te lo digo en serio No he visto cosas más asquerosas Es que te voy a derrotar, eso Para aumentar este a saco Con un par, tío Que debería utilizarlo con alguien más fuerte Ya, bueno Pero eso me lo voy a quitar yo Y te voy a golpear Porque sí Y me convierto en un 3-3 Vamos a ver El problema es que ella tiene 4 cartas Eso es un problema bastante serio, eh Hombre, esto no va nada mal No tengo ningún truco ahora Así que vamos a hacer una cosa Y es ponerte a ti aquí Eh... Sí Voy a ponerte a ti aquí Y te voy a poner a ti aquí Por lo menos que golpees Eso está muy requete bien Ahora mismo yo tengo un problema del 15, eh No te pienses tú Que es poca broma, eh Vale Congela y roba Tiene 5 todavía, ¿vale? Hace rebotar un zombie Me va a hacer rebotar al que tiene más potencial Es que lo tiene todo calculado Y ahora va a recibir el golpe Y... Y se va a poner el escudo Bueno, vale Que me haya tocado esto Me alegra el kokoro No te lo puedes Pero ni imaginar Tolko corete Voy a... Voy a ver qué pasa Tienes que utilizar alguna habilidad tuya que tienes No la has util... Ah, sí, bueno No, no, no la he utilizado, tío Va a hacer rebotar al... Al de cuadro Dame... Dame algo interesante, por favor Vale Vale, 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 vale Por lo menos aguanto Que todavía no me ha golpeado, eh Hasta ahora No está nada mal, eh ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues vamos a ver Primero de todo Te voy a colocar esto Segundo Te voy a colocar esto Vale Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque todos tienen uno, eh Puede lanzarme un área Y me revienta O sea, me destroza, eh Y eso hay que tener Muchísimo cuidado Me gusta La máquina piensa, eh Está haciendo los algoritmos Para decir ¿Cómo le puedo reventar a este tío? O sea Literal, ¿sabes? ¿Ves? Ahora me congela El 2 Es que está clavao, tío Es que está clavao Al estar congelado Recibirá Esto va a ser lo mejor Bien Lástima que Bueno Lo bueno es que va a recibir Tres puntos de daño, ¿vale? Eso es lo buenísimo Pero va a recibir Ojo, se va a proteger El siguiente Para lanzar el caracono Voy a dejarle Que me golpee Que sucio Hombre, me preocupa Me preocupa No te lo puedes imaginar Esto A ver Vamos a ver Vamos a ver Primero te voy a poner aquí Te voy a poner aquí No Te voy a poner aquí Uy, la batería Uy, la batería Uy, la batería rica Quiero quitarle el escudo A ver qué pasa Está pensando Lo va a lanzar Vale, vamos a ver Qué hace Porque me puede reventar Con dos cartas Ah, claro Roba una carta Majestuoso O sea, lo que acaba de pasar Es una auténtica pasada Acaba de darme vida A la gata A la loca de los gatos Dios, estoy pasándolo Súper mal Me puede ganar todavía Me puede ganar Vamos a ir en plan Pero con todo lo habido Y por haber Te lo digo desde ya O sea, no puedo A estas alturas Yo no puedo contenerme ya Tiene una carta Una Ya la he ganado ¿Y por qué no puedo utilizarla? Si no, lanzaba el culazo En toda la cara Y con el simple Uno, uno La gano ¡Sí! Me ha encantado Me ha encantado Tío Te lo juro Me ha encantado Este enfrentamiento He aguantado Muchísimo Sin que me golpee Muchísimo Tío He tenido suerte En la baraja Me ha tocado buenas cartas He jugado bien En esta ocasión Ha estado muy Pero que Muy chulo La verdad 195 Vamos a esperar esas 5 moneditas ¿Vale chicos? Vamos a esperar esas 5 moneditas Para abrir Dos sobres gratuitos ¿Vale? Yo creo que está bien Son 675 Las misiones de momento Esa de 100 Va a estar muy interesante Nos vamos a colocar Cuar 3 frijoles La verdad es que Dentro de relativamente poco Vamos a poder abrir Otra tanda De 11 sobres ¿Vale? O sea que Yo creo que está Bastante bien Vamos a recibir un mogollón Y lo dicho chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido por favor No olvidéis de darle al botón Me gusta Pusta abajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao